Muy contentos como está desarrollándose toda la actividad del CEMAT. Estamos cumpliendo un año de que se puso en marcha este proyecto. La verdad que el Intendente veía que en toda la zona norte no había estas especialidades que hoy tenemos y la verdad que pasamos hoy a atender a más de mil chicos por mes, desde cero a 13 años. La verdad que es muy importante el servicio que se brinda desde el municipio. Durante muchos años no lo tuvieron y gracias a esta decisión del Intendente de tener hace un año ya funcionando y que hoy lleguemos a las mil atenciones por mes es muy importante. El CEMAT es el Centro Municipal de Atención Temprana. Atendemos chicos de cero a 13 años con dificultad en el neurodesarrollo, ya sea en el aspecto motor como también el cognitivo, algún trastorno del lenguaje, puede ser dificultad en la habilidad social. Se atiende con un equipo interdisciplinario que está compuesto por kinesióloga, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicóloga, psicopedagoga, estimuladora temprana, asistente social y una abogada que presta asesoría. Se trabaja, como digo, en forma interdisciplinaria, así que el mismo niño que va al CEMAT puede tener más de una prestación, puede por ahí tener con la fono y con la kine o con la fono y con la terapista ocupacional. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 4, en la calle Martín Rodríguez 2958. Atiende a los chicos del municipio en forma gratuita, con y sin obra social. Tiene esta posibilidad de cualquier vecino acercarse y ser atendido con la máxima calidad. Toda la infraestructura, todo lo que puede ser, el material que se le da a los profesionales que están a cargo de cada área, es importante, pero sin el material humano, que son los especialistas que tenemos en cada una de las áreas de educación, no se podrían lograr los objetivos que hoy podemos lograr y que podemos estar orgullosos de lo que fue creciendo, todo lo que tiene que ver con educación. Y este proyecto del CEMAT que está funcionando cada día más y hoy es un ejemplo en la zona norte.